Estaban, digamos, frotándose las manos, diciendo ya, el presidente no tiene quien lo defienda, esto ya se va a desmoronar. Benjo Espinosa ha explicado que él sigue al frente. Cuéntame tus impresiones, porque ayer hemos estado conversando a lo largo del día, tú con el equipo de Lima Gris, siguiendo de cerca los acontecimientos y midiendo la temperatura de la opinión pública. Yo creo que a una hora de la tarde la gente estaba, digamos, los vacadores, los promotores de la vacancia, estaban, yo diría que hasta frotándose las manos, diciendo ya logramos desalojar al presidente de la República. ¿Tú qué piensas? No, yo no lo veo así. Lo que tú dices, los vacadores, los congresistas que están en el Congreso, saben que todavía no tienen los votos y además saben que el presidente no va a renunciar. Es decir, no tiene la mínima intención de renunciar. Lo que pasó ayer con el abogado es que desde un primer momento se dijo, por información de la DIVAC, que Jennifer Paredes se encontró para su gobierno. ¿No? Cosa que no era verdad, ¿ah? Cosa que a la luz de lo que se ha producido, a la luz de la información que hemos conocido todos a lo largo de la jornada, no era cierto. No, sí era cierto. Lo repito y lo digo categóricamente. Era cierto. Jennifer Paredes se encontraba adentro y la estaban escondiendo dentro del Palacio de Gobierno. Ahora... ¿Tú puedes afirmar eso de manera categórica? No hay pruebas, ¿ah? Es información del equipo de seguimiento de la DIVAC. Estaba adentro la señorita y por eso se produce este, digamos, distanciamiento del abogado. Porque hay una discusión dentro. Ahí llegan también los abogados del congresista Bermejo, uno de ellos es Noblecilla, el conocido. Y bueno, al final, después de la entrega de Jennifer Paredes, ¿qué sucede, curiosamente? El regreso del abogado Benji Espinosa. Es decir, parece que hubo una especie de advertencia por parte de Benji Espinosa, ¿no?, hacia el presidente, que lo mejor era entregar a Jennifer Paredes. Y al final tomaron esa decisión, que es la correcta. Bueno, yo soy de los que siempre ha creído que uno tiene que ponerse a derecho, uno tiene que rendir cuentas, uno tiene que explicarle, no solamente a la fiscalía y a los jueces, sino también a la opinión pública, qué es lo que está pasando. Sobre todo cuando uno es un líder político, más aún si uno es el presidente de la República. A mí me pareció muy bien que el presidente se pusiese al frente y dijese claramente que, en el fondo, esto es una guerra por el poder. Esto es un tema que va más allá del tema judicial. Yo lo que creo, y me gustaría compartir esta opinión con nuestra audiencia, es que esta es una guerra informativa, pero esta es una guerra en donde para los que buscan la vacancia o la destitución o que renuncie el presidente, no interesa si ha cometido ilícitos penales él o seres de su entorno, sino lo importante es deshacerse de él. Y por eso es que no prosperó lo de Carelim López, no prosperó lo del señor Villaverde, no prosperó lo de Bruno Pacheco. Están buscando cualquier situación para sacarlo de la presidencia de la República y hasta ahora no pueden. Me gustaría saber qué piensas tú. Bueno, creo que te equivocas, Luis Alfonso. Lo último, que es el personaje de Bruno Pacheco, yo creo que ha prosperado y bastante, porque gracias a él se ha conocido quiénes son en realidad los personajes vinculados a las contrataciones. El cajero está detenido, el alcalde de Anguilla, los hermanos Espino están detenidos, eso ha sido colaboración de Bruno Pacheco, directamente Bruno Pacheco ha hablado, y ha contado también que el actual ministro del MTC, Heiner Alvarado, también es parte de esta organización criminal que así lo ha presentado la Fiscalía de la Nación. Yo te pregunto lo siguiente, Edwin, cuando un delincuente, cuando un criminal, cuando una persona que ha cometido delitos dice cosas, yo creo que hay que tener mucho cuidado en darle el grado de confianza a su palabra, porque es una persona que ha estado envuelta en problemas con la justicia y cuyo código de ética, digamos, no está claro. Yo sí creo que para que un colaborador eficaz pueda realmente acogerse a este sistema y contar que otras personas han cometido también delitos, tienen que existir medios probatorios que certifiquen que lo que esta persona dice es real. Porque es muy fácil acusar y decir y señalar cuando una persona ya ha sido cogida con las manos en la masa. Claro, pero repito, ahí están los audios, están los testimonios, y especialmente yo quiero centrarme en Bruno Pacheco porque para mí es el colaborador eficaz, digamos, más interesante, que tiene todos los detalles. ¿Por qué? Porque ha sido el hombre de confianza el presidente Pedro Castillo. ¿Entiendes? La gente de esa campaña que lo rodea sabe que Bruno Pacheco, digamos, ha sido una persona muy allegada a él. Muy allegada. Y bueno, ¿y cómo entró a ser secretario general? Curiosamente, bajándole la valla. ¿Quién se lo bajó? El gobierno de Sagasti. Entonces, Luis Alfonso, no seamos ingenuos. Yo creo que hay que dejar eso de lado, la ingenuidad. Y eso es un gran error de mucha gente. Hay cosas claras, repito, depósitos bancarios. Coincido contigo en que no hay que ser cándido, no hay que ser ingenuo, pero tampoco podemos creerle a estas personas. Yo te pregunto, ¿qué ha aportado el señor Samir Villaverde real en torno a todas las cosas que decía el señor Batters que tenía? El fraude electoral y un montón de cosas, yo diría, alucinantes, imposibles de poder acreditar y que no constituyen medio probatorio alguno. O sea, a la fecha, el señor Villaverde está libre, suelto en plaza, y no ha aportado nada serio, creo yo. Por lo menos, no sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que la fiscal Carla Cesenarro deberá explicar qué material de importancia ha entregado a la fiscalía. Esa libertad no ha sido gratuita, como bien lo has mencionado, él está libre, pero también tanto que se ha exigido, ojo, yo creo que acá esto es clave. El gobierno, sus allegados y sus hallayeros del gobierno han exigido que no se filtre información de fiscalía. Y lo han logrado. Han bloqueado las filtraciones porque perjudicaba cada vez más que se sabía que había existido este audio, esta conversación, y han presionado de alguna forma a la fiscal Carla Cesenarro y a su equipo para que no se siga filtrando información que estaba brindando Samir Villaverde. Yo te pregunto lo siguiente, el proceso, ayer el premier Aníbal Torres ha hecho mención a que ellos se van a someter al proceso proceso, esto es, al proceso ante la fiscalía, ante los jueces, pero que no se van a someter al proceso mediático. Ahí yo discrepo, fíjate, yo creo que ahí el premier no tiene claro cuán importante es el proceso mediático, porque en los estudios de televisión, en los periódicos, se está hablando de todos estos temas y si no existe una defensa adecuada, oportuna y contundente, van a perder el proceso mediático. La narrativa que han construido los promotores de la vacancia es la de un presidente corrupto. El presidente tiene la obligación, el deber de no solamente tener éxito, si quiere sobrevivir políticamente en el proceso penal que se le sigue, sino también, fundamentalmente, debe hacerlo en el proceso mediático que corre en paralelo y en donde el actual abogado, el doctor Benji Espinosa, tiene también un rol importante que cumplir. Así es. Ahora, pero Aníbal Torres, el presidente Pedro Castillo, está en una situación bastante curiosa. Están asustados los dos. Están invocando a gente prácticamente que dé su vida por ellos. ¿No te parece terrible eso? Yo discrepo, mira, yo creo que la democracia en el Perú está en riesgo y yo pienso que hay un golpe de Estado que se está construyendo, buscando destituir, acomode el lugar, como sea, bajo cualquier argumento, al actual presidente constitucional de la República y eso es algo que hay que advertirlo local e internacionalmente. Yo sí creo que el presidente ha hecho bien en salir al frente, pienso que ha hecho bien el primer ministro en decir que esto es una guerra sin cuartel de unos grupos multimedia controlados por una élite que lo quieren fuera. Eso, el hacerlo explícito creo que es bueno. Es importante que la gente sepa que hay unos empresarios que controlan medios de comunicación que tienen un único objetivo, destituir, sacar de palacio al presidente de la República y que frente a eso la población no les cree mucho. Frente a eso los medios independientes, los medios digitales están contando como hace Lima Gris las dos versiones cuentan lo que dice el equipo del presidente y cuentan también lo que dicen los que quieren o los que no quieren al presidente. Eso es lo que yo veo y comparto con nuestra audiencia esta mañana. A ver, Luis Alfonso, golpe es lo que hizo Velasco en el Perú. Eso es un golpe de Estado. No confundamos ni metamos ideas en la cabeza. Golpe o la forma como cerró el Congreso Alberto Jimori con los tanques sacando a las Fuerzas Armadas a las calles y eso también es golpe de Estado. Pero la interrupción perdóname, la interrupción del periodo gubernamental por el cual ha sido elegido el señor Pedro Castillo también es quebrar el orden constitucional. Interrumpir el periodo que le corresponde a Pedro Castillo es algo que está fuera de la Constitución. Hay una cosa. El presidente actual participó de unas elecciones con esta Constitución actual. Dentro de esta Constitución se dice una cosa clara que el Congreso puede bajar al presidente. Dime, ¿dónde está el golpe? Si él permitió estas reglas, jugó con estas reglas, ahora no quiere aceptar estas reglas, ¿dónde está el golpe? Yo pienso que detrás del operativo de promoción de la vacancia, detrás de este operativo está, por supuesto, mucha gente ligada a Montesinos. No olvidemos que personas que hoy son los adalides de la libertad de expresión, perdóname, Edwin, el doctor Fernán Altuve que ha sido congresista de Fujimori y que estuvo muy cerca al grupo de Fujimori cuando Fujimori trabajaba de las manos con Montesinos, es el vocero prácticamente de Willacks. El señor Wong hizo grandes negocios en la época de Fujimori y Montesinos, recordemos sus supermercados en este local del ejército. Si eso se investiga, si eso sale a la luz, ellos estarían en grandes problemas. Ellos son los que no quieren a Castillo. Detrás de esto, Ricardo Belmond ha dicho ayer en un fuerte editorial que detrás de este operativo de golpe de Estado están los montesinistas. Montesinos está como un titiritero controlando a su gente. Luis Alfonso, Willacks, primero Willacks es un medio de comunicación, ¿no? Yo estoy hablando de un tema concreto, del Congreso de la República, ¿ok? de un órgano que tiene dentro de sus facultades bacana del presidente Castillo. Él en esas elecciones participó conociendo y de alguna forma validando la Constitución actual. Ahora, que lo va que el Congreso y que digan que esto es un golpe, para mí es un absurdo total. ¿Ok? Porque no puede... Ahora, yo te pregunto, yo te pregunto, perdóname, si el Congreso tiene la capacidad de promover una acusación de traición a la patria por las declaraciones periodísticas que dio en una entrevista a CNN, eso, perdóname, Edwin, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso, lo que hace al final es fortalecer a Pedro Castillo, porque es una acusación muy endeble, muy débil, muy burda, muy tonta. Bueno, pero yo hablo del tema de las investigaciones que se le realiza al presidente con el tema de presunta corrupción. Que se le investigue todo lo que se le tenga que investigar, y ya en eso creo que todos estamos claros, nadie debe tolerar actos de corrupción ni en el presidente de la república, ni en sus ministros, ni en funcionarios, en nadie, pero el presidente tiene que ser juzgado cuando acabe su mandato, que lo investiguen todo lo que lo quieran investigar. Pero, entonces, que se siga cometiendo estos actos irregulares que día a día se da a conocer. O sea, tú también te pones en una posición, parece curiosa, pero de permitir que teniendo indicios que alguien entra a tu casa y se ha llevado algunas cosas, ¿lo vas a seguir recibiendo por cinco años más? A mí lo que me llama la atención es que los que dicen que se roban cosas y critican a los que se roban cosas son los que en la práctica se roban cosas. Ricardo Belmond ha dicho el otro día y espero hoy por la tarde, le ha dado un plazo a Philip Batters para que le devuelva su estación de radio. La estación 91.9 de la FM es de propiedad de RBC, de Ricardo Belmond Casinelli y la usa Philip Batters. Ricardo Belmond ha dicho que él le ha pedido de una manera educada que le devuelva lo que no es suyo. O sea, que Philip Batters cumpla con devolver lo que no le pertenece, que no tiene ninguna legitimidad para operar una radio en FM en la ciudad de Lima de RBC cambiándole de nombre a PBO. Según Ricardo Belmond eso es un robo. Quien habla de robos no puede... Pero te tengo una pregunta concreta, te estoy haciendo una pregunta concreta y me sales con otra cosa. Estamos hablando de un tema puntual que tiene que ver con el presidente de la República. Yo te estoy diciendo, tú permitirías a una persona que entra a tu casa y tienes indicios que se han llevado cosas, lo seguirías recibiendo... Yo creo, Edwin, en el principio de presunción de inocencia. Yo creo que el presidente de la República está siendo acusado permanentemente de ser un corrupto. Los que dicen que es un corrupto tienen que probar que es un corrupto. Yo no dudo que este Villaver, después de escuchar todas las cosas que ha dicho y la manera en la que se ha comportado, es una persona que ha cometido crímenes, que ha cometido delitos, es un delincuente. No me cabe duda que a la luz de lo que ya sabemos del señor Bruno Pacheco, ha hecho lo propio, pero no me consta hoy que el presidente de la República haya validado eso. Ayer yo mencioné el caso Fujimori, la teoría de la autoría mediata, o sea, tenía que saber que Bruno Pacheco era un pillo. Yo no sé si tenía que saber que era un pillo, probablemente Bruno Pacheco era un pillo y hacía sus negociados y sus asuntos sin necesidad de que el presidente de la República tuviese pleno conocimiento de lo que realmente hacía. Eso es lo que el presidente tiene que explicar. Si el presidente no lo explica, entramos a este problema y a esta dinámica que tú dices, el presidente ha avalado eso, él es el cabecilla de esta organización criminal. Yo sinceramente no creo. Yo creo que mucha gente se aprovecha de quien esté en el poder para hacer sus negocios. Y ha pasado no solamente en este gobierno, ha pasado seguramente en todos los gobiernos de nuestra República. Y el presidente tiene que explicarlo. delincuente. Ese delincuente financió la campaña de Pedro Castillo. Ese delincuente le dio celular, le dio camioneta, le compró de todos los sobrinos del presidente. Entonces, ese delincuente, como tú lo llamas, hoy está contando lo que ha hecho. Y, por el otro lado, en su momento han recibido calladitos un celular iPhone para Pedro Castillo. Eso no es un delito. Que alguien te preste un celular en la campaña, querido Edwin, eso no es un delito, ni aquí ni en la China. Eso es... A ver, es un... Que Samir Villafuerte o Villaverde sea un pendejerete, eso no lo convierte al presidente de la República en un delincuente. Que alguien te preste un celular o te siembre un celular para que... De luego, te pide un favor a cambio. Eso es un accionar... Ya, empleemos una palabra... Es una viveza, una criollada. Pero eso no hace que el presidente sea un delincuente. Bueno, para ti de repente no, pero para mucha gente sí. Y para la tesis... Para el código penal, Edwin, estamos hablando de un tema jurídico penal. Yo como abogado te digo, el doctor Benji Espinosa, que es el abogado a cargo de la defensa, tendrá que rebatir, tendrá que desvirtuar tendrá que tirarse abajo la tesis de la fiscalía. No somos nosotros los que estamos haciendo en este momento periodismo. Tenemos que contar toda la historia. No podemos contar la mitad de la historia. Tenemos que contar todo lo que está pasando. Porque si contamos la narrativa únicamente de los vacadores, estamos fregados. Pero por eso te estoy diciendo, son varias cosas que han sucedido que ya uno se pone a pensar y a dudar en realidad de quién nos está gobernando. Yo también he dudado, créeme. Yo también creo que hay gente rarísima que ha estado y que está en el entorno del presidente. Hay gente que a nadie le gusta, que no da la cara. Cuando una persona no da la cara, cuando una persona no se presenta ante la opinión pública, cuando una persona se esconde, es raro, pues. O sea, la gente de bien, uno, se pone a derecho. Dos, da las explicaciones de vida como corresponde. O sea, hace frente al proceso mediático. En el proceso mediático no te pueden ganar por wall cover. Te tienes que presentar, tienes que ir a los entes de televisión, no puedes esconderte. Eso es lo que yo repito y lo digo desde acá al propio presidente de la República. Si él quiere salir bien librado de toda esta situación, él tiene que tomar la batuta y empezar a hacer lo que ha hecho hace un par de días. Salir en televisión y decirle al pueblo peruano, señores, se me acusa de esto, esto y aquello. Yo no soy responsable ni de esto, ni de esto, ni de aquello. Y hecho, por el contrario, que a las personas que han cometido delitos sean, cuanto antes, investigadas. El presidente no puede quedarse mudo. El presidente tiene que decir, yo estoy acá elegido por el pueblo, soy un presidente constitucional de la República y soy el primer interesado en que se me investigue. Claro, no puede quedarse mudo, pero lo ha hecho durante meses. Ahora, recién se ha dado cuenta que es una necesidad hablar frente al público y sobre todo a los medios. No lo ha querido hacer. Ahora, no sé si va a recibir nuevamente al periodista CNN porque el periodista de CNN es un malcriado. Perdóname, el señor del Rincón no es un tipo que trate con respeto a sus entrevistados. Es un tipo que así como tú, yo, todos tenemos un sesu ideológico, es un operador mediático. El señor del Rincón, se lo digo acá desde Digital TV Go, no es un tipo que lleve adelante sus entrevistas con el grado o con el nivel, creo yo, que esperan los espectadores o los televidentes de CNN. No trata del mismo modo a un político de derecha que a uno de izquierda. No es una persona que sea justa y balanceada. Yo creo que un presidente de la República tiene que ir a ser entrevistado, qué duda me cabe, pero tiene que ir a un territorio en donde quien lo entreviste lo trate con respeto. El presidente tiene que exigir ser respetado y aquí en el Perú, en varios medios, no se le respeta. Ok, lo puedes calificar como guste, pero él ha mencionado lo que le ha dicho el presidente, que regrese cuando guste. Entonces, está solicitando una nueva entrevista. Yo no iría a donde del Rincón que, en mi opinión, si tú ves su posición, sus maneras, no es un... A mí, cuando yo estuve en Miami me dijeron para ir al programa del Rincón, yo no quise ir al programa del Rincón. Uno elige a dónde quiere ir. Tú irías al programa, por decirte, de una persona que habla mal de ti, no tienes por qué ir. Bueno, si no eres parte del gobierno, puedes elegir o no elegir, pero cuando eres parte de un gobierno, eres un funcionario público, tienes que responder. Pero no está sometido. Yo discrepo, pues, Edwin, yo no creo que el presidente tenga que hacer lo que dice CNN. No, yo no quiero hablar de CNN, pero no quiere hablar con ningún medio. Lo único que habla es con Canal 7, ¿no? Bueno, pero tiene que empezar a contar y si no lo hace él, seguramente sus ministros, que también son voceros de su posición, tendrán que explicarlo. o algún vocero oficial de Palacio de Gobierno tendrá que explicar como en los Estados Unidos la Casa Blanca tiene un vocero que no es el presidente de la República. Al final, la cuña está presa. Eso yo creo que es el tema importante, ¿no? Se dieron cuenta. No es exacto lo que dices. O sea, no está presa. Se ha entregado voluntariamente, ¿no? Para este periodo de 10 días, 9 ya, en donde le van a investigar. Y si no hay nada, la tendrán que liberar. Yo no entiendo cómo es que... A ver, hay gente que... A ver, yo te pregunto, hay personas condenadas que están prófugas de la justicia. La cuñada del señor Jaime Altaus lleva años prófuga de la justicia y nadie la menciona. Nadie la menciona. O sea, hay un doble estándar. ¿Cuándo entenderemos que en los medios de comunicación controlados por algunos mafiosos, ¿no? hay una agenda y no hay un trato equitativo hacia las personas. Hay un trato que califica como un trato discriminatorio. En el Perú está prohibida la discriminación. Y en los medios de comunicación peruanos, en varios de ellos, hay un trato discriminatorio. Yo creo que ese tema no se ha tocado todavía y yo lo pongo sobre la agenda. No es posible que en el Perú haya un trato discriminatorio. Pero lo que yo he dicho es una cosa puntual y concreta. Jennifer Paredes está presa. Y tú dices, no, está presa, Luis Alfonso. Es así. O sea, esa es la realidad. No está en una prisión. Está detenida. Está detenida durante 10 días y en estos 10 días veremos qué pasa. O sea, no nos adelantemos. Estamos acostumbrados a condenar a las personas, a hacerlas picadillo, a destruir su imagen, su reputación, a decirles mil cosas y luego a juzgarlas. Es al revés, es al revés. Primero se juzga a una persona, se le permite que se defienda y después, a la luz de lo que se determine en sede judicial, en doble instancia, determinaremos si son culpables o inocentes. Pero no. Acá, la aplanadora, la trituradora de carne, que son estos medios y varios dominicales fundamentalmente, destruyen una persona. Una vez destruida o debilitada, esta persona o sus familiares después van a proceso judicial. Por eso yo digo, es importante defenderse en el proceso judicial y defenderse en el proceso mediático. Yo soy un abogado mediático. Yo entiendo que el poder de la prensa es tan grande que puede destruir a una persona, puede ponerla en situaciones difíciles. El expresidente Alan García se mató. El expresidente Alan García se suicidó frente a una investigación, frente a la fiscalía que fue a su casa. Hay que entender que la justicia en el Perú no está funcionando como debe. La justicia mediática no es la justicia real. ¿Cuándo ha funcionado como debe? Pero tiene que empezar a funcionar. Pero eso es otra cosa. Ah, bueno, hagamos algo. Este canal de televisión se fundó para que se pueda ejercer el periodismo de la manera más libre posible, sin ningún tipo de restricción. A mí cuando me dijeron no, no puedes poner a esta persona. ¿Cómo que no? Vamos a escuchar a todos de izquierda y de derecha. Me parece porque todos tienen derecho a comentar lo que piensen. Pero hay una cosa concreta. Actualmente el presidente Castillo tiene el tema complicado. Los hermanos Espino y sobre todo la hermana está hablando, contando más cosas. Ahora, que dure no sé cuánto más, pero yo creo que ya está tambaleando en el poder. No lo veo así desde afuera. La llamada desesperada a los ronderos lo explica todo. no tiene donde apoyarse. La gente de confianza que tiene alrededor se están alejando. A mí me gustaría que se trate con el mismo respeto con el que se trata a Rafael López Aliaga o a Keiko Fujimori al presidente de la República. Si tú ves la manera en la que se le trata al presidente constitucional de la República, tú te darás cuenta que es un trato discriminatorio. Y repito, en el Perú tenemos que ponerle un pare a la discriminación. O sea, y tenemos que aprender o tenemos que enseñar a que el respeto tiene que prevalecer. El otro día yo recibí unos insultos. No respondí los insultos porque, repito, los insultos dejan mal a quien insulta, no a quien recibe el insulto, a quien profiere el insulto y no al receptor del insulto. Yo creo que el presidente se ha dado cuenta, no digo que haya despertado, se ha dado cuenta de que no puede permitir que sigan diciendo todo lo que están diciendo. Yo le recomendaría que tome acciones mucho más firmes en esta guerra por el poder. Le quieren quitar la presidencia de la República que la ganó en unas elecciones muy complicadas donde el país se polarizó y en donde se dijo de todo. Pero ganó las elecciones. Ahora, dependerá de él y de las personas a las que él convoque si es que se mantiene en el poder o si finalmente terminan los perdedores sacándolo de donde llegó. Alfonso, no le quieren quitar, o sea, no estamos hablando de un objeto, no, no, no. Si el Congreso lo va a... Es constitucional eso, porque la Constitución lo permite. Es que golpe, es que le quieren quitar, o sea, tampoco metas ideas que no son, pues, ¿no? No estamos hablando de un objeto que le van a quitar, ¿no? O sea, él, repito... tú tienes dudas respecto de que no hay una estrategia y un plan para desalojar a Pedro Castillo, por favor. O sea, acá hay un... No digo complot, hay un equipo de personas, muchas de ellas unidas por vínculos que tuvieron en su momento con Montesinos, que están justamente tratando de sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, como sea, utilizando todo tipo de estrategias y ninguna le funciona. Es como cuando el coyote, ¿no? Quiere atrapar al Correcaminos y todo le sale mal. Hay una cosa. ¿Para qué partido era que postuló Pedro Castillo en Cajamarca? Para Perú, posible, ¿no? ¿Dónde está su líder? En Estados Unidos. Sobre eso nunca ha mencionado nada tampoco. Entonces, hay un doble rasero desde el propio gobierno, ¿no? Pero la gente que se llena la boca diciendo ¡ay, qué corrupto! ¡Qué horror! Esto es como el pasaje bíblico la paja en el ojo ajeno. ¿Tú puedes creer que las personas que afrontan investigaciones en la fiscalía por lavados de activos, por casos escandalosos, tienen el cuajo de acusar a los otros y decir ustedes son los corruptos? O sea, vamos a empezar a decir las cosas en otro tono. Vamos a explicarle a la opinión pública que aquí hay una doble moral, que hay un doble estándar, que hay un tratamiento de que quienes son los justicieros no son tan justos, que quienes son los que se vanaglorian de ser los defensores de la libertad de expresión están defendiendo sus intereses, no la libertad de expresión. Ahora yo te pregunto para ti, Pedro Castillo, ¿es un presidente honesto? Para mí es un presidente que no ha logrado todavía encontrar la fórmula para gobernar bien. Es un presidente que ha cometido errores. Es honesto. Es honesto. Yo no lo puedo acusar de deshonestidad hoy. Yo sí puedo hablar de gente de su entorno que podríamos denominar las manzanas podridas. Yo creo que hay gente que como en el gobierno de Belaunde o en el gobierno de Alan García se llenó de plata, se hicieron los super negocios. Pero yo lo veo en un hombre sencillo, no lo veo un tipo que se mueva por el dinero. Hay gente que se mueve por el dinero. Hay gente que hace todo por hacer un negocio. No lo hacen por amor al Perú, sino por amor a la plata. Bueno, digamos, en un tiempo más, en unos meses, yo creo que la Fiscalía va a determinar si en realidad todos esos despósitos bancarios que tiene con este tema de las licitaciones en Cajamarca, ¿no? Se hicieron, como tú bien dices, en bien del pueblo o si no, solamente para beneficiar a una familia, a un pequeño grupo, ¿no? Si hay gente que ha metido la uña, si hay gente que ha robado, si hay gente que se ha aprovechado, esta gente tiene que ser investigada, procesada y condenada. Claro, obviamente, y por eso es el proceso que se viene siguiendo, se viene investigando, pero a mucha gente le molesta que se investigue al presidente y a su familia, ¿no? Eso al contrario. No, a mí me parece buenísimo que se investigue a todos, pero, y que se hable de todos. Nos hemos olvidado de algunos casos emblemáticos de Odebrecht y de nombres que son personas, digamos, innombrables. Yo recuerdo en el Canal N durante 10 años no se mencionó ni un día a la empresa Graña y Montero y era la principal corruptora del Perú. O sea, ese tipo de cosas no pueden repetirse en el Perú y en eso sí tienes razón. Claro, pero hay una cosa que hay que saludar, a la gente le molesta, le molesta y me parece extraño. El periodismo está cumpliendo su papel que ha debido cumplir siempre, fiscalizar el poder, todos los días, ¿no? Y eso lo está haciendo ahora, pero claro, no le gusta, ¿por qué? porque tiene enfrente a un presidente que se hace el pobrecito, que dice que es de la sierra. No, pero no mezcles, pues, Edwin, Edwin, no es lo mismo Lima Gris que Willax, pues, no es lo mismo Digital TV Go que PBO, no es lo mismo, no es lo mismo. Acá hacemos periodismo serio, allá utilizan, en otros medios utilizan sus cámaras, sus señales como aparatos de propaganda, como herramientas mediáticas para destruir, no es para hacer periodismo, acá hacemos periodismo. O sea, yo no me levanto todos los días pensando qué hace Will a pensar, no, yo me preocupo por el trabajo que hago yo y mi equipo, yo no estoy pensando qué hace tal canal, a mí no me importa, yo hago lo que tengo que hacer día a día, si voy a estar pensando... Edwin, no te voy a cortar la señal, pero nuestro productor me dice que si no nos despedimos entra el programa de Marcos y Fuentes de inmediato, así es que yo te invito a que mañana continuemos con este diálogo y por supuesto hablemos de lo que nos comprometimos a ir de la prensa en el Perú. Perfecto, bueno, listo, será hasta mañana entonces. Muchas gracias, ha sido Edwin Cabelo, el director del portal. Listo, ya, dale, dale, ya estamos. Ah, ¿estamos al aire? Sí. Ah, bueno, nos estábamos despidiendo, nuestro productor. Yo quería agradecerles a ustedes por su sintonía, decirles que de inmediato viene el programa que dirige y conduce Marcos y Fuentes, el programa Lencerrona que forma parte de la parrilla de la programación de Fuego Televisión y de Digital TV Go. Yo quiero decirles, mañana retomamos el diálogo con Edwin Cabelo, con quien estamos discutiendo sobre el rol que cumplimos los medios de comunicación en esta coyuntura política que está dando mucho que hablar. Vamos a ver si es que los que quieren que Pedro Castillo deje el poder triunfan o si Pedro Castillo logra recomponer su gabinete, recomponer su gobierno y salir airoso de tantas acusaciones que hoy pesan sobre él. Nada más por hoy, yo me despido, un saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales, los invito a que compartan nuestra programación con sus amigos, a que nos sigan en Instagram, en todas las redes sociales están las señales de Fuego Televisión, de Digital TV Go y de Belmont Televisión. Yo me despido y nos reencontramos el día de mañana. Un saludo. Fuego TV enciende tu vida. Tienes una propiedad y no sabes qué hacer con ella. ¿Deseas comprar, vender o alquilar un inmueble y necesitas ayuda? Olvídate de los problemas porque llegó Perú Inmobiliario. Sí, muy pronto, Perú Inmobiliario. Por Fuego TV, enciende tu vida. Hola, soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público. Valoramos la verdad por más cruda que sea. La casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la app o visita la web y usa el código LAENCERRONA para ahorrar el máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. La casa de cambio